Pues muy buenas a todos, bienvenidos al canal y hoy vamos a ver esta línea de figuras de DC Primal Edge de la marca Funko en su formato NIP para que no sepa lo que significa significa new inbox es decir nuevo en caja como veis siguen en su packaging original no están abiertos porque me gusta conservarlos así para que no cojan polvo por el arte etcétera y nada como podéis ver aquí están los héroes principales de la liga de la justicia y decir que hay más hay los villanos hay otros personajes como monturas y tal para los personajes pero en este caso no nos tenemos sólo me dice con los héroes de la liga de la justicia y nada mucha gente se preguntará porque este tipo de figuras algunos dicen son muy feas no me gusta la forma de los cuerpos pues es muy simple tal como poner la web de Funko incluso está estipulado que esto es porque es directamente un homenaje a los dibujos y muñecos de los 80 están hechas ahora son modernas pero como vemos en los 80 pues todos eran unos héroes así muy muy vigorosos muy muy fuertes no pues como vemos todos tienen el mismo arquetipo digamos de cuerpo ahora nos miraremos más de cerca uno uno menos wonder woman que supongo que por ser mujer es más estilizada no aquí la veremos ahora y básicamente es eso es un homenaje a los 80 no no tiene más no hay que buscarle tres pies al gato al que le guste le guste al que no pues pasa de ellas así que nadie aquí tenemos aquí al cual vamos a desearle un vistazo de cerca vemos que no tiene botas que tiene espinilleras en su hombro tiene como un nombre con forma de pulpo de kraken con su corona con el gancho su cinturón y por detrás aquí veríamos todo lo que sería la web entera toda la oleada que en esta en concreto vemos que tiene a batman a green lantern aquaman y este señor olvides que yo no tengo espantapájaros joker el king shark y mister frío y bueno este sería por un lado aquaman vamos a dejarlo aquí a un lado aquí vemos a batman vemos que tiene su símbolo del pecho aguantado por unos arneses en plan cavernícola bueno como el nombre indica primal age no es la primigenia o era primigenia son todas en plan los que tiene la capa como si tuviera una textura de de pelaje de animal no el taparrabos lo que sería también con forma de con la textura de pelaje las botas también y accesorios en este caso como no lo vamos a sacar pero lo vemos aquí en la foto vemos que tiene una espada y un escudo que suelen venir aquí debajo por debajo de los pies aquí vemos el accesorio está aquí debajo detrás de las piernas voy a echar un vistazo a flash con su símbolo del rayo del pecho lo conserva en este caso flash tendría lo que sería una espada de rayo aquí la vemos que también viene detrás de la figura en la espalda con su forma y tocachas que por cierto la web de funko en la canal oficial de funko de youtube hay un corto animado como un trailer de presentación de estas figuras que se puede ver y está muy muy divertido no porque es como como los dibujos de la época aquí tenemos a superman así caso tiene una mano en forma de bola de pincho aquí la vemos todo igual que los demás taparrabos botas los calzones lo que sería en forma de pelaje superman no tendría mucho al misterio tiene solo la mano con la bola de pinchos y ya está no tiene más accesorios quiero decir aquí tendríamos a green lantern hal jordan este está bastante chulo porque tiene como esta cubre piernas y esta hombrera así un forma de como parece como flá verde ser como moquillo verde y vemos que tiene pues un hacha una mano y una otra maza y un escudo en la espalda que vienen pues aquí debajo como vemos en entre las piernas lo tiene aquí cuando se lo desempaquetaríamos vendrían aquí y luego por último tenemos a wonder woman que como vemos ya hemos dicho al principio esta es la única que no tiene esa forma de cuerpo tan brutal está más estilizada vemos que tiene su coraza su diadema sus brazaletes aquí vemos el resto de figuras muy bien y ahora vamos con un par de extras que serían el único bien que tengo porque es especial que sería mister frío clear version versión transparente vemos que incluye una moneda especial coleccionista o coleccionable con el símbolo del murciélago detrás sale la web normal no hay nada especial por detrás pero por delante vemos que obviamente es la clear version es exclusivo de la san diego comic con de 2018 aquí lo vemos de cerca un poquito más con su cara su pecho tiene un cinturón con estalactitas colgando está muy bien y el otro extra que quería mostrar que es esto el cómic basado en las figuras de funko de primar age de 100 páginas este no está en español está solo en inglés vamos a sacarlo un momento que como vemos tampoco va muy allá es una historia cerrada únicamente para promocionar las figuras o viceversa aquí por ejemplo podemos ver a a joker con con su montura que ven sería la que venden aparte también vemos que están todos los personajes pues orientados en el estilo este no de las mismas de las figuras sí aquí en la portada se ven lo que decía está superman está montado en el cripto super perro que es otra figura que venden aparte el joker estaría montado aquí en una especie de lagarto y batman también tendría una montura que es esta bestia con marrón con con el antifaz de murciélago no también mencionar que esta línea de figuras en concreto esta de de funko tipo primar age las hay de otros temas en vez de dc también las hay de películas de terror clásicas como tipo slasher leatherface y demás y otros clásicos de terror además de otros como mortal kombat o thundercats hay varios tipos con otros nombres no se llaman premal age pero son totalmente el mismo estilo de homenaje a los 80 en cuanto a a personajes así bufados y nada hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like suscribiros para más reviews y vistazos a figuras y nada nos vemos en el próximo vídeo gracias a todos hasta luego